Yo soy el buen pastor, te conozco a Cristo de atrás, te conozco a Cristo de atrás, te conozco a Cristo de atrás, a mí sobrepasado, como miraba el Padre, te las apuesto en mi mano y la que me las quitarás. Yo soy el buen pastor y conozco a Cristo de atrás, te 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 conozco a Cristo de atrás, Yo soy el buen pastor, y con otro ritmo de edad, reconocerás mi voz, yo la vida doy por ellas. En calles y caderas, yo les amo al cielo, hacia el frente, trago a nuestra, con amor nos llevaré. Yo soy el buen pastor, y con otro ritmo de edad, reconocerás mi voz, yo la vida doy por ellas. Yo soy el buen pastor, y con otro ritmo de edad, reconocerás mi voz, yo la vida doy por ellas. Se llenarán de villas, por gracia de mi nombre, por senderos de justicia, yo los voy a conducir. Yo soy el buen pastor, y con otro ritmo de edad, reconocerás mi voz, yo la vida doy por ellas. Yo soy el buen pastor, y con otro ritmo de edad, reconocerás mi voz, yo la vida doy por ellas.